Hola bienvenidos a este nuevo video soy Aldino19 y si estamos jugando captura la lana por no se cuantas veces y si ya se me están escapando los primeros hunts no puede y me que le pasa mi mouse se movio que asco uy casi me muero no importa vamos y ganamos a la que fui ganamos bien rapido a ver vamos con la siguiente partidita 2000 años mas tarde comenzó la segunda partidita gente y a ver como a ver si lo podemos ganar y se murieron muchos hunts en serio porque se mueren tantos hunts a ver ahora si va vamos vamos ya nos acabamos con la y aparte quitamos esto vamos lo asesine ah mira caon no puede ser en serio como me dio si yo caí hacia la parte de atlas y hicieron un puente de estos hunts no puede ser yo me caigo junto con el lf no andia gente y manco vamos a ir a ganar porque no tenemos mas opciones a ver a ver tú no pasa en serio ponen bloques ahí en serio que asco a ver ha dejado caer la lana ya 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 que se acercan yo de certeza nunca voy a poder como se llama a ver 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 hasta la próxima no me revinta vamos lo mate vamos asistencia vamos y ganamos gente la segunda partidita que nada mas duró un ratito bueno gente estamos en la tercera partida y a ver como nos va esto depende si la podemos ganar ah ya ganamos dos sería la tercera la vincidad de las partidas están durando muy cortos a ver a ver y están mas cerca cuidado cuidado chau gente cuidado uy me dieron un flechazo no uy casi me muero me retiro me tomo una manzana ahí está ahí está espérate voy a tapar estos huequitos ahí está ahí está quitamos esto vamos vamos ese on y balaj dale 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 vamos cuatro asesinatos no rc no quería matarte de resto en canarias que su canal está mas muerto ya pero no me quejo igual sus videos tienen mis respetos a ver ya la mate vamos cruzamos ya gente llegue por primera vez para el canal a acá a aturar la lana a a a correr gente no 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 puede ser no le daba ninguna que asco que asco hasta el próximo no sé yo no van a llegar y ganamos gente en partidas más cortas y logré a llegar pero no pude y la lana de pena hoy yo le estaba dando no me no me valía bueno gente estamos en la tercera o cuarta o quinta no sé cuarta creo que en serio me saltas vamos a ver a ver si no me das no no puede ser es que debe ser cagón es que debe ser cagón que yo estoy allá a cagón a cagón y me ponen dos bloquecitos y me da un espadazo no seas cagón y ahí están en la parte de abajo pero yo no lo voy a parar bien y me vamos a cambiar de velocidad está no menos pero mate y bloqueamos esta entrada para que no pasen estos son ahí está a ver cuantos fps a la madre estoy con el cargada conectado y no me da bien no este es un enfermo este es un enfermo este es un enfermo en serio este es un enfermo esta gente es enferma men no se escapó no no si se escapó no este es un enfermo este es un enfermo este es un enfermo este enfermo este enfermo este enfermo es bueno pero me roba fps no perdimos ala jugaremos la última y ya veremos que gana y quien pierde ahora si gente estamos aquí no me cambio el pa de textura porque no se pude ahorita hub rails ya uno menos menos lo menos qué me generating方 con el equipo Por rojo A ver A ver No Debe ser pagado, ¿no? F nomás Bueno, gente Espero que les haya gustado mucho el video Si es así Solo dejar su like Suscríbanse Y nos vemos en otro próximo video Bye, bye